El 27 de julio mostramos estas imágenes. Taxistas de Cancún agrediendo a un chofer de transportes turísticos en el que viajaban dos mujeres extranjeras de origen israelí. De esa manera. ¡Cobarde! Y así sonrientes. Cuando fueron detenidos, golpearon al chofer, dañaron la unidad por estar en contra de los servicios privados, como Uber. Hoy un juzgado de distrito decidió mantener a los taxistas en prisión preventiva. Es decir, Joshua, de 34 años, y Alex, de 27, se quedan en la cárcel. ¿Por qué delitos? Robo calificado, lesiones y daño en contra de este conductor. A la cárcel. A la cárcel. Y ahí se quedarán por lo pronto.